Un día en que estaba él solo haciendo oración, y los discípulos se encontraban junto a él, les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy? Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres uno de los antiguos profetas, que ha vuelto a la vida. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Quién piensan que soy? Tú eres el Mesías. A nadie deben decir esto. El Hijo del Hombre sufrirá mucho y será rechazado. Lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Palabra del Señor. Mis hermanos, el Señor nos ha dicho, ¿Quién soy yo para ustedes? Ya ayer veíamos como Herodes, ante el actuar de Jesús, se preguntaba, ¿Y este quién será? Y tenía curiosidad. Ahora el Señor quiere invitarnos a que nosotros no nos quedemos en la curiosidad. Y por eso nos dice, bueno, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Quién es Jesús para nosotros? Es verdaderamente lo esencial de nuestra vida cristiana. Nosotros somos lo que Jesús es en nuestra vida. Y por esto San Pablo va a decir, vivo yo, mas no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Esta experiencia entonces de Jesús, es lo que nos mueve a vivir intensamente el hoy de nuestra vida, con sus alegrías y también con sus cruces. Y por esto tenemos que ver que el Señor Jesús nos dice que sí, Él es el Mesías. Y que el Mesías tiene que padecer mucho. Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos. Pues el Señor Jesús nos mete a una experiencia de autenticidad con Él. Él es el Mesías que ha venido, pero es un Mesías que tiene que pasar por la cruz. Por esto el Señor Jesús quiere que con toda claridad nosotros tengamos una experiencia de quién es Él. Y lo esencial es siempre quién es Jesús para ti, quién es Jesús para mí. Por esto digamos, envíame Señor tu luz y tu verdad, para que nosotros verdaderamente le digamos hoy, Tú eres el Mesías de Dios. Un abrazo y recuerda, Tú eres lo que Jesús es en tu vida. Que Dios les bendiga.